hola hola amigos esto es mundo android manía si estás cansado de que tu red wifi no tengo no llegue a todos esos rincones cuando vas a reproducir algo se quede precisamente de eso les estoy hablando pues hoy les voy a enseñar cómo configurar un repetidor wifi que es muy económico el pix link y muy fácil de configurar así es que llegaste al vídeo indicado vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y bien amigos ya estamos acá de vuelta y hoy les traigo un repetidor el pix link wr09 que es uno de los repetidores wifi más económicos que conseguimos en el mercado y sobre todo me sorprendió muchísimo su facilidad de configuración tiene cuatro antenas muy muy pero muy potentes y lo vamos a ver en el vídeo a continuación los resultados que vamos a obtener y para configurarlo es bastante bastante fácil no necesitamos conectarlo por cable a ninguna computadora desde nuestro smartphone inalámbricamente lo podemos configurar en dos minutos es muy muy fácil vale 20 está alrededor dólares más o menos así es que es muy económico para poder extender nuestra red wifi a esos rincones donde no llega muy bien la señal y les digo con toda la propiedad porque incluso lo probé en la terraza y los resultados fueron excelentes así es que vamos con el vídeo pero antes de eso les voy a dejar por acá un vídeo que había realizado hace algunos meses de cómo convertir un smartphone un teléfono viejo en un repetidor wifi para los que no tengan para comprar este repetido y acá tenemos la caja de nuestro pix link wr09 vamos a destaparlo ahí tenemos el repetidor me parece espectacular que tenga cuatro antenas ya que esto nos va a indicar que tiene un buen alcance una buena cobertura trae el cable y el manual que no lo vamos a hacer a necesitar porque acá yo les voy a explicar cómo es la configuración que por cierto es muy fácil bueno y acá este repetidor me nos dice que aguanta hasta 450 megas entonces creo que es para una conexión bastante grande en este caso mi conexión es solamente de 30 megas entonces creo que va a estar bastante bien las antenas también me gusta muchísimo que se pueden apuntar para varias direcciones esto con el fin de poder lograr mayor cobertura y acá en esta parte lateral encontramos el botón es un agujerito para poder hacer un reset en caso de que queramos restablecer la configuración original y volver a configurar una nueva conexión bien ahora vamos con la configuración que es muy fácil simplemente lo debemos conectar a cualquier toma yo aquí me conseguí una extensión para que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento pero en cualquier toma lo podemos conectar en cualquier toma de la corriente eléctrica y acá simplemente cogemos nuestro teléfono vamos a ir a las conexiones inalámbricas nos vamos a ir a las redes wifi y ahí como se pueden dar cuenta bueno me aparecen todas las conexiones pero aparece una que se llama wireless n y aparece sin clave de conexión esa es la de nuestro repetidor solamente nos vamos a conectar ahí nos va a advertir que estamos conectados pero sin internet porque obviamente el repetidor no está conectada nada y lo siguiente es abrir en el navegador esta dirección ahí yo la tenía precargada abrimos la 192 puntos 168 punto 1 punto 54 cambiamos el idioma por defecto lo carga en inglés a mí me lo cargó en español porque ya lo había configurado así y ya vemos y encontramos tres menos uno de estatus otro de la conexión inteligente y el otro para cambiar la conexión que configuremos nos vamos a ir al del centro que es el de configuración automática ahí le damos clic le damos touch y nos van a aparecer varias opciones una de esas es conectarlo directamente al al cable de red si tenemos un cable de red el otro es conectarlo con cable de red hacia el móvil que tengamos con el operador que tengamos y el otro es configurarlo como repetidor sin conectarlo sin necesidad de conectarlo por cable esta es la opción que yo voy a seleccionar y creo que es la más cómoda para todos una vez le damos siguiente él detecta todas las redes inalámbricas disponibles si se pueden dar cuenta ahí noto la buena cobertura que tiene la buena amplificación de señal porque detecta gran cantidad de redes inalámbricas aquí alrededor de modo que también podría servir para otras finalidades que no vamos a explicar acá por obvias razones una vez seleccionamos la red que queremos replicar en este caso esta es mi red wifi la seleccionó y él agregará el mismo nombre agregándole ex externa si queremos cambiar el nombre lo podemos hacer y le configuramos una contraseña bien apenas le damos a aplicar ahí le damos a aplicar y él nos dirá que esperemos algunos segundos mientras se realiza la configuración es decir mientras el repetidor se conecta a la red que configuramos para poder replicar esa red y ya la configuración estará lista y como se pudieron dar cuenta la configuración es bastante fácil en un minuto ya tendremos operando nuestro repetidor wifi de forma segura y yo les doy un consejo para poderlo instalar no lo instalen en la parte más lejana donde no llega la señal sino instálenlo en un punto medio porque obviamente si lo instalan en un sitio en el sitio más lejano pues igual no va a captar la señal también para poder replicar así es que lo aconsejable es colocarlo en la parte media de donde no tengamos la cobertura así es que yo lo puse en el techo hice una adaptación ahí un poco rara con uno de los de los bombillos que alumbraba acá que no lo necesitaba mucho y ahí lo ubique una parte bastante central y la verdad los resultados fueron bastante buenos y lo vamos a ver a continuación bueno y estoy acá en la terraza y la verdad estoy sorprendido sorprendidísimo porque son las 10 y 32 de la mañana más o menos están siendo un poco frío y como ven acá es acá les estoy mostrando en pantalla las dos señales obviamente la señal principal está mucho más débil alcanza a llegar pero no tiene ninguna línea pero la del repetidor la verdad es que la señal está impresionante pero voy a mostrarles cómo es la prueba de navegación acá en la terraza que siempre estoy un poco alejado de del router bien bueno acá ya como de la cámara para poder grabar les voy a mostrar ahí estamos en youtube vamos a abrir algún vídeo del canal ahora es relativamente rápido para 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 estar a una distancia considerable del router qué pena si hay un poco de ruido hay bastante tráfico afuera la plataforma de desarrollo de aplicaciones con esta más completa para desarrolladores profesional y ahí tenemos estamos navegando si se tarda un poquito obviamente no es la misma velocidad porque pues como les digo estoy estoy separado pero pero abre vídeo youtube normalmente full hd entonces creo que la verdad estoy muy contento con este repetidor qué tal esa prueba de la terraza no bastante buena a mí me dio muy buenos resultados se tarda un poco obviamente en cargar de un vídeo en cualquier tema de streaming pero era algo que antes no tenía no tenía conexión por ejemplo en la terraza o en algunos rincones entonces creo que estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos con este repetidor wifi en la descripción del vídeo les voy a dar los diferentes el link porque lo conseguimos absolutamente todas las tiendas en amazon en banggood en aliexpress entonces pues nada ahí es muy fácil conseguirlo esto es todo por hoy recuerden que acá arriba les dejo el botón para que se suscriban los que no estén suscritos aún y acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao un saludo